Hemos iniciado las obras de la primera fase de Espacio Algameca, en el tramo que discurre entre el puente del barrio de la Concepción y la senda de los Elefantes. Una gran noticia, porque comienzan las obras del plan de movilidad de un proyecto transformador de la ciudad, que va a mejorar la movilidad y la seguridad, y que está llamado a ser una zona de nuevo esparcimiento de Cartagena. Con este proyecto, que ya presentamos públicamente, damos fluidez y seguridad a los accesos a Navantia y también al Arsenal, integramos el barrio de la Concepción y avanzamos con la autoridad portuaria en la unión peatonal y por bicicleta entre Faro y Faro. Y en esta primera fase vamos a actuar en dos tramos concretos, el que discurre entre el puente del barrio de la Concepción y la comisaría de policía, y entre el puente y la senda de los Elefantes. Y los trabajos consisten en la reparación del brocal del muro de la Rambla, la construcción de una senda ciclable y la mejora de la iluminación. En el transcurso de estas obras, también incluimos medidas para aumentar la seguridad en el paso que hay sobre el puente del barrio de la Concepción, para mejorar la seguridad vial de los accesos a Navantia y evitar así nuevos accidentes y atropellos, como nos hemos comprometido con los trabajadores de Navantia. Mientras se ejecutan las obras, ya estamos tramitando también la contratación anticipada de una segunda fase, para que haya continuidad y también celeridad con todas las obras. ¡Suscríbete al canal!